¡Suscríbete al canal! Acompañado del ministro de Economía, Pedro Franque, y también el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Pudimos conversar con el titular de esta última cartera, justamente, de Salud a su salida de Palacio de Gobierno, luego de esta conferencia posterior a la primera sesión del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo. Él nos habló puntualmente acerca de la fecha de vacunación del presidente Castillo. Vamos a escucharlo. Se está politizando innecesariamente esta situación, y hay alguna intencionalidad en desestabilizar la propuesta del profesor Castillo. Creo que hay que diferenciar lo que es una crítica sana, justa, correcta, que se tiene que aclarar, de lo que son algunas opiniones de renovación y de otros sectores de ultraderecha, para desestabilizar las propuestas que el gobierno... Pero en forma personal, ¿algunas destinaciones a usted le parecen cuestionables? No, a mí me parece que las cosas están... Sí, por supuesto, hay una situación complicada en Venezuela que el pueblo venezolano resolverá. Sí, mañana a las nueve en San Juan de Lurigán. El Sinofar se va a vacunar. ¿El Sinofar se va a vacunar? ¿El Sinofar se va a vacunar? Bueno, acabamos de escuchar, Valeria, al ministro de Salud, Hernando Ceballos, donde no solamente habló puntualmente sobre la fecha y el lugar de vacunación del presidente Castillo, sino también de otros temas que ya se habían abordado en esta conferencia de prensa, pero donde se le reiteró su opinión acerca de lo que está ocurriendo con Venezuela, hemos escuchado puntualmente, y también sobre los cuestionamientos a los nombramientos de funcionarios públicos en este momento en el gobierno de Pedro Castillo, que aparentemente no cumplen con los perfiles o los requisitos para asumir estos roles en el Estado. Hemos escuchado puntualmente el día de mañana, a las nueve de la mañana, el presidente Pedro Castillo se vacunará en San Juan de Lurigancho. No se ha especificado exactamente en qué sede de vacunación será. Se le consultó si sería en el Parque Zonal Huiracocha, que es uno de los puntos donde se están vacunando, pero ha mencionado que no. Eso todavía se va a evaluar con el Ministerio de Salud, pero el día de mañana el mandatario estaría recibiendo esta vacuna. Y ha puntualizado también que sería del laboratorio de Sinopharm. Ha recalcado esto porque, como sabemos, ha habido ciertos cuestionamientos al uso de estas vacunas en este nuevo grupo de personas que serán vacunadas en las próximas semanas. Justamente hoy en la mañana en el Instituto Nacional de Salud hubo una conferencia donde se explicó acerca de la efectividad de esta vacuna, que de acuerdo a una investigación de esta entidad del Estado, previene las muertes de personas con el nuevo coronavirus en un 96%. Adelante, Valeria. Muchísimas gracias a nuestro compañero Mariano Calver. Y nuevamente recalcar que esta vacuna de Sinopharm, que se va a aplicar en los próximos días en la vacuna Tone de este fin de semana, sí es efectiva, sí funciona. Así que si le toca la vacuna, acudir a este proceso de inmunización, vaya con toda la confianza. Y por supuesto, siempre es bueno ir a la fuente oficial y basarse en estudios científicos que puedan avalar esta efectividad de la vacuna.